Hola, espero se encuentren muy bien, mi nombre es Juliana y en el video de hoy vamos a estar probando una texturización pero antes de contarles todo sobre este tema, las y los invito a que se suscriban al canal aquí abajito hay un botón que dice suscribirse, le dan click y también le dan click a la campanita que está al lado para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video bueno, ahora sí les voy a contar de qué se tratan las texturizaciones y cuál es la texturización que vamos a hacer el día de hoy las texturizaciones lo que hacen es darle una textura uniforme a nuestro cabello estas texturizaciones son súper útiles para las personas que están en transición y que por ejemplo ya les empieza a salir aquí en la raíz el cabello natural que es ondulado, crespo o rizado y pues en las puntas tienen el cabello liso a partir de los procesos químicos que le han hecho al cabello hay varias formas de texturización pero la que vamos a hacer hoy se llama dedolís bueno, así las brasileras la llaman y se trata de enrollar nuestro cabello de esta forma para que pues empiece a coger la textura de rizo entonces vamos a pasar a hacer la texturización y vamos a ver cómo queda en cabello ondulado para empezar les quiero recomendar que la texturización la hagan con el cabello de húmedo para seco porque si la hacen con el cabello mojado va a tardar un montón en secarse lo primero que vamos a hacer para esta texturización es dividir el cabello en secciones pueden ser las que ustedes quieran, yo aquí dividí el cabello en tres secciones principales que iba subdividiendo así que en total fueron 10 rollitos los que hice en toda mi cabeza pero como ya les mencioné pueden dividirlo como quieran de acuerdo a la cantidad de su cabello y la paciencia que tengan ya que si hacen más rollitos el cabello se seca un poquito más rápido hago énfasis en el secado porque realmente se demora más que una finalización normal entonces quiero que tengan presente este punto ya continuando con el proceso se van sacando estas secciones se aplica el producto pues que utiliza para finalizar el cabello en este caso yo estoy utilizando la crema para peinar de pantene rizos definidos y gel de linaza después de aplicar el producto lo que vamos a hacer es enrollar el cabello enrollar cada mecha que sacamos y pues vamos a repetir este proceso en todo nuestro cabello ya después de esto es solamente esperar a que se seque la idea es dejar estos rollitos quietos mientras esperamos a que se seque nuestro cabello bueno después de muchas horas todavía no se me ha recado el pelo pero creo que está como un 80-90% seco entonces pues creo que ya les puedo mostrar el resultado así que voy a deshacer estos rollitos y vamos a ver cómo quedó el cabello bueno este es el resultado de la texturización en mi cabello que es ondulado como pueden ver quita muy bien el frizz no tengo frizz y deja el cabello con una misma textura lo deja como uniforme no sé si alcancen a ver pero pues mi cabello quedó como con unas ondas no tiene frizz entonces pues ese es un punto bueno creo que a esta texturización le haría algunas modificaciones para que se adapte mejor a mi tipo de cabello entonces voy a seguir practicando y si me gustan los resultados pues obviamente voy a compartirlo con ustedes entonces esperen próximamente un video sobre esa texturización pero pues ya con trucos y un poco más completo porque esta vez es el primer intento así que quiero seguir practicando para ver qué resultados me da así que nada espero que les haya gustado mucho este video no olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades darle like al video si les ha gustado y quieren ver más como este en la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto mil gracias por ver este video y nos vemos en el próximo bye